La segunda guarda que existió a favor del abuelo fue desde el mes, vean los tiempos que es muy importante terminarlo, desde el mes de agosto de 2014 hasta el 29 de abril de 2015. Esto fue por una disposición no judicial, Julio, sino concretamente de la CENAF, que está dentro de la órbita administrativa de la provincia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Y dejame que diga solamente esto para que continúes, todo esto en lo que se enmarca como aquella discusión, ¿no? Una criatura de corta edad tiene que estar con la mamá en la cárcel donde la madre está cumpliendo una condena, que es ese, el tema de fondo, ¿no? Ese sería básicamente el tema de fondo. Desde la CENAF o por las publicaciones que yo he podido ver, o el razonamiento que ellos hacen, lo hacen a la luz de la ley de ejecución de las penas privativas de libertad, que es la ley 24.660. Esta legislación admite la posibilidad, sí, efectivamente, de que los niños estén dentro de los establecimientos carcelarios. Bajo este pretexto, más allá que hay otros motivos subyacentes, en el caso en particular de Ricardo, ellos determinaron que, como la madre tenía supuestamente un pedido de prisión domiciliaria, que todavía no había sido concedido, retirarle a la niña de la misma guardia administrativa que le habían otorgado a Ricardo, y trasladarla al penal de Santa Fe. Esta es la circunstancia. Pero el análisis, que yo entiendo y es de alguna manera unánime en cierta doctrina y jurisprudencia a nivel provincial y nacional, se debió haber hecho a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, no una ley nacional, sino un tratado, ni más ni menos, que de derechos humanos. Este tratado prevé en su artículo 9 expresamente la posibilidad de que los niños sean separados de sus progenitores, o en este caso, de la progenitora, en el caso de privación de libertad. ¿En virtud de qué? De resguardar el interés superior de los niños. Esto no quita que se puedan establecer aquellos mecanismos para que exista la debida referencia materna entre la niña y su madre, la comunicación, que es justamente el motivo, de acuerdo a lo que nosotros así lo hemos expresado en la medida cautelar en el Poder Judicial, por lo cual a Ricardo le quitan la guarda o cuidado personal de la niña. Y permanentemente le insistían en tener que llevar a la niña a ver a la madre de Santa Fe, y lógicamente a Ricardo esta nueva situación de vida lo modificó. Tenga en cuenta que cuando le entregaron a la niña, no tenía ropa, no tenía pañales, no tenía nada. Él se hizo cargo de todo. Ahora, disculpen, ¿quién entiende el dolor de Ricardo y la situación de Ricardo, pero quién está defendiendo los derechos de la niña? ¿Por qué la niña tiene que estar con el abuelo y no con la madre, pese a las condiciones en que está la madre de detención? Te digo, yo el 13 de agosto del año pasado, a mí me entregaron la nena en un acta de resguardo, porque mi hijo y la señora estaban detenidos. ¿Y ahí la nena cuánto tenía? ¿Meses? Tenía 11 meses. Claro. Me dan esta guarda y yo la tengo durante 8 meses. Sí, eso lo sabemos, Ricardo. Lo que la pregunta es concreta. ¿La niña está en riesgo en la cárcel? ¿La madre no la puede cuidar en la cárcel? Permítame que le aclare ese punto. Concretamente, existen estudios, sin lugar a duda, la madre la puede cuidar en la cárcel, pero no son las condiciones óptimas para que pueda ser cuidado. Doctor, sin duda. Sí, de hecho la nena estuvo internada por una neumonía. Doctor, al hablar de los tratados de los derechos de los niños, es que la justicia debiera velar en este entrecruzamiento de derechos de la madre, del abuelo, de la niña, velar por los derechos del niño, me parece. La prioridad debiera ser eso y allí debía haber un estudio ambiental. Habría que modificar la ley nacional de ejecución penal. No, no, no. No necesariamente. La ley lo admite y lo contempla, pero hay que ver, cada caso es una situación distinta, ¿no? Particular. O sea, en este, puntualmente, la nieta Ricardo tenía a un abuelo que es su familia de origen, o sea, hay un lazo estrecho, él desde el nacimiento la conoció, se creó un vínculo muy particular. No tengo duda de eso, doctor. La pregunta es, y le reitero, la madre, pese a las condiciones tremendas que tiene que estar detenida, tengo entendido que por haber asesinado a un hombre que intentó abusar de una de sus hijas. No conocemos. Es decir, una situación donde se trató de algo de que estuvo... Tengo entendido que es el motivo de su detención. Pese a esas condiciones muy adversas y tremendas como es estar en prisión, ¿puede o no puede cuidar a la niña? Podría cuidar a la niña en tanto y en cuanto no haya una circunstancia que mejor vele por el interés superior de la niña. Mire, el resultado de haberla colocado en una situación de encierro a la niña fue que vuelve... Tiene casi una neumonía. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, el servicio penitenciario, creo que en ningún lugar, por lo menos del país, cuenta con la infraestructura suficiente para darle una condición a estos niños. Si usted me dice, no había nadie, ningún familiar o alguna posibilidad para mejorar esta situación, bueno, le digo, tal vez no quedaba otra alternativa que permanezca con la madre. Y si bien existen otras alternativas, que no quita romper un vínculo, ¿sí? O sea, no quita romper un vínculo. Pero en esta circunstancia particular... ¿Le parece que no le quita romper un vínculo estando una niña a 500, 600 kilómetros de su madre? ¿Usted puede establecer un régimen comunicacional de dos veces al mes? Que es justamente lo que estaba tratando de Ricardo. Señor, yo le voy a... Permítame que le voy a contestar. Usted está hablando de vínculos como me habla la Senad. Los vínculos de la nena con los padres se cortaron el 13 de agosto cuando a mí me dieron la nena. Los vínculos se vuelven a cortar ahora cuando a mí me arrancan la nena. Y de la forma que me la arrancaron a la nena. Porque me hicieron un allanamiento como si yo fuera un delincuente. Y el único delito que cometí fue cuidar, querer, amar y defender a mi nieta. Ricardo, yo no tengo ninguna duda del amor que usted le tiene a su nieta. Sin duda. Y tampoco dudo que sus intenciones son excelentes. Y tampoco dudo que lo mejor es que esa niña no esté en la cárcel o en una situación adversa, que esté en un hogar con mejores condiciones. Lo que yo planteo y me pregunto, y a raíz de esta legislación, sin duda que tiene todos estos grises, es si la madre, porque contamos su historia, contamos la historia de la niña, y falta la historia de la madre. Que está privada de su libertad, seguramente con una justicia que no está a la altura de las circunstancias para ordenar una detención domiciliaria o no mejorar las condiciones de encierro. Entonces, en ese marco, yo pregunto, ¿es un riesgo para la niña estar con su mamá? Es su mamá. No es. No es directamente con la madre, sino en las circunstancias... En el ámbito. Ahora, doctor, ¿por qué la justicia no avanza en la posibilidad de otorgarle, sabiendo que está la posibilidad técnica, digamos, desde los jurídicos, de darle una prisión domiciliaria a la madre, para que no se vulnere la condena que debe cumplir, y que la niña pueda estar en un ámbito donde pueda tener acceso al vínculo con el abuelo y con la madre, y no en el ámbito... Digo, ¿cuál es la excusa o cuál es la demora para que eso pueda ocurrir, por ejemplo? Es que cuando me hacen el allanamiento a mí y me retiran la nena, ellos me dicen que la llevaban porque la madre gozaba de una prisión domiciliaria. Por eso hace día que la lleven. Pero pasó un mes y 20 días que la nena se enfermó en la cárcel porque la mamá ya había tenido otra criaturita ahí adentro. ¿Y la otra criatura la tiene también en la cárcel? Claro, sigue estando presa. Con respecto a ese punto, yo realmente no conozco cuáles serán los criterios para conceder que puede tener Santa Fe, pero debe existir algún tipo de riesgo procesal o alguna cuestión puntual por el delito que ella tiene que lamentablemente... O sea, a la representante del Ministerio Público y a una fiscal que concretamente se está oponiendo a que ella vaya a una prisión domiciliaria. Lo que para mí hubiese sido mucho más razonable, coherente, mesurado, era esperar eventualmente a la concesión de este beneficio para que la niña pueda viajar a estar con su madre. En algún momento las autoridades de CENAV que visitaron aquí el programa habían dicho también que el criterio de llevar la criatura a Santa Fe era porque esta mujer detenida en la cárcel de Santa Fe tiene también la madre, la hermana y podía estar con parte de la familia materna. ¿Esto es real? Mire, las condiciones de la familia materna no las sabemos, pero lo concreto es que durante prácticamente dos meses no fue ningún familiar de la familia materna a solicitar el cuidado personal de la niña. Y ahora la chiquita está acá, o sea, ¿está solamente hasta que se recupere y después vuelve o que está de forma transitoria o qué es lo que se sabe? Mi hijo y su esposa están de acuerdo que la chica se quede conmigo hasta que ella realmente tenga la prisión domiciliaria. Cuando tenga la prisión domiciliaria, ella se va a ir... O sea, más allá de que ahora esté en este cuadro... Mientras que ella esté presa, la nena, ni los padres ni yo queremos que esté presa. Bien. Hay mensajes, Guadalupe, por favor. Sí. Ya escuchamos de nuevo al abogado que quiere hacer un apunte más. Juli nos dice, un ejemplo de vida, Ricardo, me parece la mejor opción, que esa niña la cuide a la abuela. Una cárcel no es el lugar adecuado para criar a una niña, puede estar en riesgo. Felicitaciones al abuelo, un gran hombre detrás de esa lucha. Qué amor es ese abuelo, ojalá todos los hijos de presos tuvieran la oportunidad de que sus niños estuvieran tan bien cuidados. No hay ninguna cárcel, nos dice Jera, que pueda contener a un niño y me parece que un niño criado en una cárcel... Bueno, no voy a seguir leyendo ese mensaje. Bueno, mucha gente felicitándote, Ricardo, por esta cuestión. A mí me interesaba preguntarte también cómo, a partir de que la nena vuelve a Córdoba, cómo es el vínculo que tenés vos con la mamá. Se comunican, sabemos que la mamá está de acuerdo en que vos la tengas. ¿Qué sabés que te decía la madre del estado de Sheila en prisión? Ella me decía los primeros mensajes que me mandaba por medio de la madre de ella. Me decía que en un momento me dijo, no sé para qué te sacaron la chica a vos para meter la presa conmigo. Y ahora me dice, ella, yo dice, sufría porque ella, el tata, el tata, el tata, ella no quiere estar encerrada. Vos sabés que todos los días que voy al francés a llevarla para que la traten, ella me señala la puerta y me hace ir a la puerta y quiere agarrar... Quiere salir, quiere salir. Y en mi casa no. Y mirá los hábitos que tomó, que ella siente que abren la puerta a alguien, pone la llave, o tocan el portero, el timbre, y ella agarra y lo que tiene se mete acá. Cuando yo la cambio, le encuentro cucharas, le encuentro juguetes, le encuentro cositas, porque ella se ve que esa es la reacción que tenía en el penal. Claro, limita a su corte edad, lo que ella puede ver. Limita en un mes y 20 días. Y lo más doloroso que me tocó... Eso está a la pauta, cuando vos preguntás si está bueno que estoy en una cárcel. Es de que ella se sienta en un silloncito que tiene y estira los pies como una grande y fuma. Pero no fuma como una mujer, fuma como una prostituta. ¿Qué es eso lo que me da? Y cuando yo la siento en la mesa, no la puedo sentar en la mesa. Ella tenía su sillita alta, yo la sentaba en la mesa. Cuando vino, no la pude sentar nunca en la sillita. Ella se sienta en una silla común, le pongo almohadones, ella se saca los almohadones. Le digo, mamita, arrodillate para que llegues a la mesa. Claro, para alcanzar la mesa. No, ella se sienta como una persona, la mesa le da acá, ella come y te da el plato y se cruza de brazos, esperando otra orden. Esperando que ya vendrá el postre o ya tenga que irte. Esas cosas adoptó. En un mes y 20 días. Es de terror. Es de terror. En Buenos Aires hay un movimiento de madres que han sido condenadas y que han tenido sus hijos en prisión. Y crearon un blog en el que van contando después ya liberadas las experiencias. Y una de las cuestiones que decían es que justamente como mamás no querían que sus hijos estuvieran presos porque estaban cansadas de ver que sus hijos jugaran a la requisa. O sea, el juego de los niños dentro de la prisión era que uno requisaba al otro. A partir de este movimiento, de esta ONG en la plata, hubo un montón de chicos que fueron revinculados a sus casas o de abuelos o de tías, etc. Y esto tuvo su punto máximo cuando un nene de dos años fallece por una bronquialitis en donde finalmente no se lo pudo sacar de ese cuadro porque para un pabellón en donde había 250 niños había un solo pediatra que iba una vez por mes. Eso habla de las condiciones carcelarias que ya de por sí para la gente mayor de edad dejan mucho que desear, imagínate, para un niño que es totalmente indefenso. Bien. Ricardo, nos ha comentado esto que creo que nos ha dejado a todos impactados, por lo que aprendió Sheil en apenas un mes y 20 días en la cárcel de Santa Fe. Me imagino que con todo el cariño, el afecto que usted le está dando en el hogar, no solamente se está recuperando de este principio de neumonía, sino que también ustedes están pugnando por volver a Sheilas, que no tenga este tipo de actitudes copiadas de la gente grande que vive en una condición realmente extrema como es el encierro de una cárcel.